El ordenamiento visual ha iniciado el plan de coordinación de planeación y evaluación de delicias, a ver si tenemos la información ahí. Una de las acciones que se han llevado a cabo en los primeros días del año por parte de la coordinación de planeación y evaluación es el ordenamiento de vialidades en lo referente a pendones publicitarios. Así lo dio a conocer la titular Jeanette Dosalguizar. Un conjunto con nuestro presidente Eliseo Compián, que es un fin de que la ciudad se vea bella y hemos tratado de regularizar todos los pendones, ya que contaban con unas dimensiones que obstruían la visibilidad y el paso al peatón. Se cambiaron las medidas y se ha limpiado todo el cuadro de nuestra ciudad y alrededor de las afueras con la publicidad y que cumplan con lo que está en la ley de aquí de esta coordinación. La funcionaria comentó que afortunadamente se ha tenido la cooperación de la ciudadanía. Hemos tenido bastante respuesta favorable. El ciudadano está en la mejor disposición y está consciente de lo que obstruía lo visual y la obstrucción de lo que generaba este pendón. Así que ha accedido muy, muy bien. Por lo que de esta manera se ha facilitado el trabajo de la coordinación de planeación y evaluación.